Dices que me amabas, pero eran falsas tus palabras. El amor se convierte en fantasía, tú ni hablabas, pero con una sonrisa hipócrita, yo que pensaba amarte. Vete y no vuelvas, tú me hiciste sufrir. Es mejor que te marches muy lejos para no sufrir. Jamás, jamás. Vete y no vuelvas. Jamás, jamás. Jamás, jamás. La, 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 la Recuerdo de mi compañero de trabajo, Naldo Álvarez Descansa en paz, pero hoy te recuerdo, amigo